A propósito de lo que estamos hablando, María Gonzalo y Amar Estevientes, son seis los casos de personas asesinadas y decapitadas que se han registrado en lo que va del año en la zona 8. Estos hechos se han concentrado en el cantón Durán y en el bloque 2 de Bastión Popular en Guayaquil. Terrible, pero cierto. Que ya no se conforman con asesinar, acabar con la vida de alguien parece no ser el objetivo final de quienes están detrás de estos hechos macabros. Les resulta necesario provocar el mayor daño posible. Desde enero a la presente fecha se han registrado por lo menos seis casos de personas a quienes asesinaron y luego abandonaron sus cuerpos sin cabeza. El 11 de enero desde un carro blanco arrojaron el cuerpo de un ciudadano en el sector de la Virgen, en el cantón Durán. El 13 de febrero, también en el cantón Durán, se detectó la presencia de un cuerpo decapitado flotando sobre las aguas de una zanja ubicada en la cooperativa 1 de mayo. Uno de los hechos más impactantes fue el ocurrido el pasado 20 de febrero cuando un joven fue asesinado. Su cuerpo lo abandonaron en el bloque 2 de Bastión Popular, a pocos metros de su domicilio. Le incrustaron explosivos en su cabeza para luego decapitarlo mediante una detonación. El 9 de marzo, en el cerro Las Cabras del cantón Durán se reportó el hallazgo de otra víctima mortal, también sin cabeza. El 20 de marzo, en un barrio cercano al cerro Las Cabras, se descubrió la presencia de otro cuerpo decapitado y envuelto entre fundas. Así llegamos al último suceso registrado la madrugada de este sábado 2 de abril en el bloque 2 de Bastión Popular. Seis hechos de lo que se tiene conocimiento hasta la fecha. Cuatro de estos acontecimientos se vieron en el cantón Durán, localidad que en el último trimestre del 2021 ya registraba tres hallazgos similares. Mientras tanto, en Guayaquil, estos sucesos se dieron en dos ocasiones, los mismos que se reportaron en el bloque 2 de Bastión Popular. Informó José Morales.